Ya nació el 18 de febrero de 1967 en Mazatlán, Sinaloa. Su padre era marino de la Armada Naval de México, por lo que su familia vivió en varios puertos de la República Mexicana, como Salina Cruz y Acapulco, antes de establecerse en la Ciudad de México, donde de pequeña estudió ballet clásico y piano, aunque pronto se ilusionó con la idea de ser actriz, pero primero se convirtió en modelo a los 16 años. No era el tipo clásico de la modelo de pasarela, por sus voluptuosas curvas consiguió ganar el concurso de Look of the Year, la imagen del año de la prestigiada agencia de modelos Elite Model. Tenía ya 20 años, finalmente logró entrar al mundo del cine, cuando conoció al productor José David Agra Sánchez. La verdad me impactó porque pues, una mujer muy guapa, ¿no? Y empezamos a platicar, si tenía interés ahí en trabajar en cine, y me dijo desde luego, pero ¿qué voy a hacer o de qué se trata? Se reunió varias veces con Gloria, quien le habló de la firma de un contrato por 5 años que llevaría a cabo después de una muy extraña y reveladora audición que lo haría a solas con Sergio Andrade. Concentró en su faceta de actriz, así inundó la pantalla con su exuberante presencia, en cintas como Un Paso al Más Acá, El Diario Íntimo de una Cabaretera, Policía Secreto, Las Calenturas de Juan Camanei 2, Las Borracheras, Hembra o Macho, Para Todos Tengo y El Agarra Todo, entre otras. Ahora, ella nunca tuvo desnudos eróticos, que yo sepa, o sea, así fuertísimos, que digas tú, enseñó parte de su anatomía, así de una manera procás y todo eso, nunca lo tuvo. Yo creo que de alguna manera estaba como cuidándose mucho, pero sí, obviamente, tuvo que caer en ese cliché de la rubia sexy y de la rubia tonta. Incluso hasta la fecha sigue intentando demostrar que puede ser una buena actriz. Hemos visto cosas buenas, pero la verdad lo que destaca siempre y lo que recuerdas más son las minifaldas, los escotes y las posibles operaciones. Muchos eran los hombres mexicanos que soñaban con la voluptuosa actriz, pero en aquellos años ella solo tenía ojos para uno, el actor Jaime Moreno, a quien conoció en un gimnasio donde ambos acudían. Y recuerdo perfectamente bien que se me hizo una chica guapísima, hermosísima, muy bella, y verdaderamente sí me llamó mucho la atención, y a partir de ahí nos empezamos a ver con mucha frecuencia en el gimnasio. Bueno, porque era una mujer, y sigue siendo una mujer muy guapa, muy exuberante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!